En el marco del paro cívico nacional e internacional por Ayotzinapa, el Frente Amplio de Lucha Popular bloqueó el crucero de Viguera. En entrevista con el miembro de la Comisión Política Central del FALP, Gervasio Eloy García Martínez, aseguró que en todo el estado de Oaxaca están realizando siete bloqueos carreteros en el crucero de Viguera, en el entroque de Nochistlán, en la costera a la altura de Río Grande, Calendaria Losicha, la refinería en Salina Cruz, en el Istmo, en el tramo del Camarón y en Guajuapan de León, esto para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nosotros creemos que si se rompe esta situación y que el gobierno de la república en lugar de resolver este problema, acrescenta la represión al movimiento social, esto tiende a crecer muy fuerte. Podemos hablar de guerrillas, podemos hablar de guerrillas y no es que lo diga yo, si lo dice la historia de México, en todos los tiempos ha habido guerrillas. El miembro de la Comisión Política reiteró que tanto el expresidente municipal de Iguala, Luisa Barca, así como el exgobernador de Guerrero y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, son los responsables de estas desapariciones, por lo cual las organizaciones sociales no descansarán hasta que reciban castigo los culpables. Gervasio García señaló que el gobierno federal a través de las reformas estructurales busca desaparecer las escuelas normales rurales por ser la cuna de los guerrilleros en el país. Que se presenten comida a los 43 estudiantes normalistas y a todo el pueblo, que se quiten las vendas de los ojos, porque ahorita la crisis económica está muy dura y no es más que el imperialismo norteamericano y europeo tiene sus manos metidas en el gobierno de la república y que los pobres van a seguir siendo más pobres y los ricos van a seguir siendo más ricos. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.